Querida, lo nuestro se ha quedado en el pasado Yo sé que he cometido un gran error Por eso te confieso que te extraño No dejes que yo muera por tu amor Perdona, si acaso te molesto en esta noche Pero hoy solo quise escuchar tu voz No quiero que sigamos con reproches Es hora de escuchar mi corazón Cuántas lágrimas hay que llorar Para que puedas tú regresar Ese rostro que alguna vez yo pude tener conmigo Cuántas noches oscuras vendrán Cuántos días de frío y soledad Te confieso que nada es igual Si tú ya no estás conmigo Perdona, si acaso te molesto en esta noche Pero hoy solo quise escuchar tu voz No quiero que sigamos con reproches Hoy solo quise escuchar tu voz Es hora de escuchar mi corazón Cuántas lágrimas Cuántas lágrimas hay que llorar Para que puedas tú regresar Ese rostro que alguna vez yo pude tener conmigo Ese rostro que alguna vez yo pude tener conmigo Querido Cuántas noches oscuras vendrán Cuántos días de frío y soledad Te confieso que nada es igual Si tú ya no estás conmigo Querida Cuántos días de frío y soledad 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 Cuántos días de frío y soledad